Falta eso después, ya viene eso, vendrá después. No, que todo sea del Banco República. Y que de pronto algún otro banco más podemos crear, pero sea monopolio del Estado. Socialismo comunista tipo Cuba, ¿viste? Uruguay, al bombo, al tacho. Rango inversor se termina. Porque nadie, te lo voy a decir así clarito, como diría Sonsol, clarito, nadie le va a dar pelota a un monopolio del Estado, por más empresa financiera que sea, porque no va a cotizar en las bolsas de valores, en las grandes bolsas de valores del mundo, para poder rentabilizar en colocación de dinero en fondos de inversión. ¿Qué son los fondos de inversión? Los fondos de inversión implican muchas cosas. Un fondo de inversión pueden ser 50 megaempresas que están estableciéndose en una cadena de valor económica siendo un fondo de inversiones. Y pueden haber 100, y pueden haber 20, y pueden haber 200 a nivel mundial. Uruguay, como un país chiquito de morondanga con 3 millones, tenemos el argumento económico más venturoso que se ha construido en estos años y a regañadientes y muy atacado, porque como convivimos con el comunismo, está atacado el mejor sistema que tiene la economía abierta de mercado, la economía científica, la economía técnica de producción de capital, de la reproducción del capital, de formar capital, que es el sistema de retiro a través del ahorro capitalizable por un mecanismo de interés compuesto. ¿Sabes cómo se reproduce tu dinero? Como los conejos. 2, 4, 8, 16, interés compuesto. ¿Y por qué se reproduce? Porque ese dinero, en vez de meterlo en un cajita de ahorro y gastar como bobos, como idiotas, como gasta el BPS, y nos gasta 10 mil millones de dólares por año, y se le tiene que poner más guita porque nunca da, y porque hay que bancar a casi 5 mil empleados públicos que están dentro del BPS, todo eso es puro socialismo, y están los sindicatos metidos adentro, y están los lobbies con intereses creados ahí, están los que no quieren trabajar de otra cosa, sino de ser empleados públicos, y ganar enormes salarios para meternos este disparate, este atentado, esta burla, esta afrenta a todos nosotros, burlándose de la constitución de la república, y un sistema político que una vez más veo, se muestra menos que tibio, menos que tibio, la ranita la van calentando, y nadie sale a defender y sacar rápidamente a esa ranita de la olla, porque ya el agua ya está tibia bastante, tirando a caliente, pero no hay voces fuertes de doctrinos, de constitucionalistas, de ex jueces, de penalistas, de juristas, vamos a hacer en este programa un gran foro con un montón de juristas de enorme nivel, que realmente son patriotas, se lo están jugando en este programa para explicarle a los uruguayos que a este país lo tienen tomado y cooptado las huestes marxistas del foro de San Pablo. Tenemos ya prácticamente un país ordenado, organizado, objetivamente, según la legislación ideológica, que la Fiscalía General de la Nación, que un proceso fiscalista acusatorio, sin jueces, ahora son fiscales que nos acusan, investigan lo que quieren y tienen especialidad fiscal, es decir, son inexpugnables. Qué lindo sistema, ¿verdad? Para darle impunidad al delito organizado. Es el mejor. Cuy prodes, yo se los explicaba, en criminología y en derecho penal se le dice cuy prodes a la organización de la impunidad del delito. Porque cuando el delito no se descubre, no se logra descubrir o no se lo percibe, bueno, se convierte en el arte de la criminalidad, es el crimen profesional. Se ha profesionalizado el crimen en este país con un sistema fiscalista acusatorio que tira por tierra, derriba, sí, con un tremendo golpazo de Estado al debido proceso. A los jueces que nos brinden garantías porque se tienen que atener a todo el trámite de las instancias probatorias debidamente evaluadas e inexorablemente evaluadas por el juez, dando cuenta de por qué va a emitir o dictar una sentencia penal sea de condena o sea de absolución. Ahora no tenemos eso, por ejemplo, tenemos cantidad de leyes que son inconstitucionales y de gravedad porque son de mucha incidencia en la vida pública. Por eso, el poder objetivo, estructural que tiene el Partido Comunista en el Uruguay con el PICNT, como el brazo armado político, desarrollando una actividad asquerosamente proselitista, contraviniendo los artículos 58 y 59, porque todos los empleados públicos en indisoluble vínculo de la función pública que tienen con ellos están llevando a cabo esta actividad proselitista que los inhabilita electoralmente para hacer lo que están haciendo. Pero, la Corte Electoral, único órgano jurisdiccional que tenemos con plenos poderes, es el único. ¿Dice algo? No, se atiene a los aspectos formales. En Uruguay somos bizantinos, yo ya se lo decía, amigos, ¿estamos en Bizancio otra vez? ¿Estamos en discusiones bizantinas mientras el ejército otomano ya está a las puertas para tomarnos todo el Estado? ¿Tenemos las tranqueras abiertas, la propiedad? Ya entraron, ya entró el ladrón, ya están juntando firmas y llegan a decir, inclusive, llegan a manifestar con total saña, con total idiotez ideológica, estamos a punto de lograr la hazaña de reunir las 30.000 firmas que nos faltan para que quede habilitado el plebiscito, este plebiscito que es un atentado terrorista contra la Constitución? ¿Y la Corte Electoral de qué se preocupa? Del aspecto formal, del aspecto, a ver si todas las formas están bien. Y tenemos que reunir 30.000 firmas porque en verdad les falta a estos tarambanas, 26.000, 26.000 les falta, pero no sea cosa que por aspectos formales se anulen alguna de las firmas, hay algún aspecto que falta, siempre la formalidad, Uruguay sacraliza lo que es un mero trámite, aspectos formales que pueden cambiarse de una manera o de otra, tenés tantas maneras de organizar administrativamente un país que no es lo que importa, lo que importa es la sustancia, en el derecho hay dos aspectos fundamentales, el aspecto formal, procedimental, es importante, tenés que tener una buena ingeniería procesal, una buena ingeniería administrativa, pero es modificable y no hace a la sustancia, y tenés el aspecto sustancial o material del derecho que es el contenido de las normas, qué nos dicen respecto a nuestros derechos y obligaciones, qué podemos y qué no podemos hacer, si se introduce este plebiscito por constitución, nunca más actividad privada en el país en materia financiera y se les roba todo el dinero a más de un millón de uruguayos que durante muchísimos años viene haciendo ese esfuerzo de capitalizar los ahorros, se lo roban por confiscación, confiscar es sacar el dinero y por constitución además, violando a la propia constitución, establecerían una norma que a nuestra carta constitucional la convertiría en un instrumento, vamos a ver una analogía, si fuera, si tuviera voluntad, digamos que hablemos de voluntad constitucional, hablemos de una voluntad de principios, sería una constitución esquizofrénica, como la voluntad personal, ¿viste? el esquizofrénico, lamentablemente, pobrecito, es esa persona que tiene una enfermedad muy grave, una patología de la conducta, una patología psíquica que tiene conductas contradictorias, por momentos tiene una estructura de personalidad y por momentos tiene otra, es Juancito y el rato es Pedro y el rato es María, por momentos es una persona muy buena y por momentos es una persona muy violenta, eso es la esquizofrenia y de eso quieren hacer, de eso quieren hacer a la constitución, que la constitución sea esquizofrénica, es buenita y te dice, vos tenés un derecho inviolable que es la propiedad privada y te voy a proteger y además, ¿sabés qué? es materia reservada por la ley si acaso el Estado concibe un interés público y te va a limitar en algo pero lo va a tener que hacer por ley, tiene que ser una ley especial, tiene que ser una ley muy determinada en el interés público y además, yo te voy a pagar todo el dinero, yo te voy a pagar todo esto, te voy a indemnizar porque el derecho de propiedad es inviolable, te lo digo acá, mirá, en el artículo 32 y en el artículo 36 te digo que toda actividad industrial, empresarial, comercial, profesional, es legítima en el país porque proviene de la propiedad privada, ¿viste que soy sabia y soy buena? nos va a decir la constitución y después por otro lado te va a decir ah no, propiedad privada en el ámbito financiero para que vos ahorres tus esfuerzos de trabajo para que vos hagas aportes de tu propio dinero que vos te ganás trabajando y lo puedas capitalizar y lo puedas integrar a tu propiedad privada que vos formes propiedad privada no, de ninguna manera a no ser que lo hagas a través de del monopolio que yo tengo yo tengo un monopolio que te permite hacer eso que es de República FAP y además ahora yo le voy a sacar a todos ustedes los 18, 19 mil o 20 mil millones de dólares que han capitalizado y me los traigo para mi bolsa para mis carteras del Estado para el BPS a través de